Donde están esos que me humillaron Esos que un día me ignoraron Que ni un paro me brincaron Ahora vienen y me dicen Soy tu amigo Miren que curiosidad La cosa ya no está pelada Póngase a chambear Que un pavor jamás lo olvido Y los que están conmigo Saben que yo siempre brinco A la hora de jalar Conocen de mi lo que quiero que conozcan Porque mucha gente me traiciona No más con abrir la boca Que me doy mis gustos Eso es cierto Que me la llevo discreto Pues mi calencia es derecho Hasta ahorita me la he sabido rifar Con cosas que no me gusta platicar Me gusta empezarme con amigos Mi familia Hasta ahorita me delirio Y un buen carro Nada más para pasear Y unas motos para polvo levantar En Mexicali es donde a mí me ven seguido En la vida tengo algunos pendientitos Con fama ni le mando un saludo Pronto estaré allá con el Clicón Me distingo entre la gente Llevo un paso adelante Yo no me ando con jaladas Mis amigos ya lo saben Soy el bicho No hay nada más para aclarar No hay nada más para aclarar Ese morro que se pudo superar Me gusta empiezarme con amigos Mi familia Mi familia Hasta ahorita me delirio Y un buen carro Nada más para pasear Y unas motos para polvo levantar En Mexicali es donde a mí me ven seguido En la vida tengo algunos pendientitos Con fama ni le mando un saludo Pronto estaré allá con el Clicón Pronto estaré allá con el Clicón Los pinos Los picos Los picos Los picos Los picos Y bajos Los picos Los picos Los picos Gracias.